Derecho constitucional también que nosotros tengamos el gas natural en el municipio de Pueblo Vello. Habitantes del municipio de Pueblo Vello salieron hoy martes a las calles a marchar luego de hundirse definitivamente el proyecto de gas domiciliario que buscaba beneficiar a 2.000 familias de 17 barrios ubicados tanto en el casco urbano como en el municipio de Minas de Iracal. Los habitantes de la municipalidad decidieron salir hoy martes a las calles empezando por el Hospital Satélite y recorriendo las vías más importantes de Pueblo Vello para hacer un llamado a la comunidad indígena y a las autoridades administrativas para que no se lleven el proyecto a otros sectores del departamento. Pueblo Vello es uno de los municipios del Cesarce en el servicio de gas natural es por ello que sus habitantes se ven obligados a comprar pipetas por valor de 58.000 pesos y les alcanza para 20 o 22 días, por lo que aseguran que el servicio es de gran necesidad. El proyecto quedó totalmente sepultado luego de la reunión de consulta previa adelantada por el Ministerio del Interior, Gobernación del Cesar y el operador Gases del Caribe a principio de este mes en el resguardo indígena en el que no se llegó a un acuerdo con las autoridades del pueblo aroaco dado que pidieron tres meses para estudiar la implementación del programa. El proyecto de gas domiciliario tenía como fin beneficiar a 8.000 ciudadanos de barrios como el Centro, la Pista, las Delicias y las Flores que contarían con el servicio a un costo módico según aseguró Gases del Caribe. Los habitantes de Pueblo Vello actualmente deben cocinar bajo mecanismos rudimentarios como utilizando leña, lo que genera notorios efectos al ser humano por la inhalación de humo o daño al medio ambiente por la tala indiscriminada. Así que vamos todos, vamos todos a la caña hoy por lo bello.